Sí, yo creo que sí. Yo también, porque cuidan a los enfermos. Sí, muy importante porque además él no la está cuidando. No está cuidando a las personas que tienen coronavirus o tienen otra enfermedad, le está cuidando, le está sacando, ve los bichitos y los saca. Mi mamá trabaja en el Sistema Provincial de la Salud de Tucumán y se contagió de COVID-19, este famoso virus que está por todos los países en esta pandemia. Y bueno, les quería decir que al principio fue un poco difícil porque la extrañaba mucho mi mamá, estaba muy preocupado, pero después fuimos hablando, estuvimos en contacto y ya me puse muy bien. Lesaba mucho todas las noches y bueno, gracias a Dios, pasaron unos cuantos días y ahora estoy de nuevo con ella. Es un virus como dice su nombre y entra por nuestros ojos, nariz o boca y nos puede enfermar. Este virus se transmite por cualquier cosa, por los familiares, por nosotros y hay que prevenirse. Es un virus, como su nombre lo dice, que se pega en las superficies y cuando nosotros lo tocamos y nos llevamos las manos a los ojos, la nariz o la boca, los contagiamos. Algunas personas son asintomáticas, significa que no tienen síntomas, pero tienen el virus dentro. Tienes coronavirus alguien, toca las cosas o las toses, se queda ahí el virus y después lo tenés que desinfectar bien para que no te pase coronavirus. Yo sí tengo miedo, ya que el virus es muy contagioso y en algunas ocasiones puede ser muy grave. A mí, si me agarro la enfermedad, lo más probable es que tenga mosquitos, tosa, pero si contagio a mi familia, a los mayores, como por ejemplo, a mis abuelos, mis padres, mis tíos, a ellos se les puede agravar la enfermedad. Para prevenirse, lavado de manos y barbijo sobre la nariz, encima de la nariz, para prevenirnos. Recuerden que este virus es altamente contagioso y debemos mantener distancia social entre nosotros. No visitar a los abuelos, ponerse el barbijo si es que tienes que salir y si quieres puedes llevar el alcohol para lavarte las manos. Hay que quedarnos un tiempo más en casa porque con el tema de muchos enfermos con COVID-19 hay que estar como 10 pasos de una persona y si el salón no es muy grande... Acá sí hay que ponerse el barbijo y miren, así es como se hace ponerse con el... Las personas que sí se cuidan son las que están usando barbijo, se quedan el mayor tiempo que pueden en su casa y solamente salen para cosas necesarias, se lavan la mano, se lavan las manos y las que no se cuidan son las que no usan barbijo, es la que salen a hacer cosas innecesarias. Cuando salimos es obligatorio el uso de tapabocas, lavarse las manos o el alcohol en gel, quedarnos en casa, evitar las reuniones y el distanciamiento social. Yo tengo acá un alcohol en gel porque no me voy a lavar las manos en realidad porque... No. Bueno, pero también sirve eso, ¿no? Sí, eso también. Nos vamos a poner un puntito de jabón o de alcohol en gel, en realidad es lo que yo tengo. Nos vamos a poner un puntito y vamos a hacer circulitos, circulitos, circulitos por atrás, circulitos por atrás y también vamos a hacer así, y así. Después hacemos tornillito, 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 tornillito y finalmente es acá. También lo pueden hacer con todos los dedos, pero... Así quedó nuestra manita bien limpia. Gracias. 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 Gracias.